¿Quién tiene la diferencia de atendernos? El doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, un asigno de salud. Gracias por atendernos. Hola, Eugenio. Bueno, ahí está. Eugenio, ¿me escucha? Ahora sí. Bueno, bueno. Bueno, Eugenio, este... Primero approach. Este... Leyó algo de... Ya el DNU lo habíamos tratado la semana pasada y ahora hoy concretamente conocemos el proyecto que establece en principio la suspensión o derogación de la fórmula de ajuste jubilatorio y hay un trascendido por ahí que habría para enero un bono de 55.000 pesos. ¿Qué se puede decir? Bueno, lo mismo de antes pero peor. Porque se da en una circunstancia donde se repite la fórmula del 19, suspensión de ley de movilidad en diciembre por parte de Fernández, achatamiento de la pirámide con primer decreto de necesidad y urgencia en la suspensión, recordemos que eso fue en marzo del 2020 y en el periodo de marzo del 2020 hasta ahora, hasta el 10 de diciembre, las jubilaciones y pensiones globalmente perdieron un 40% de su poder adquisitivo en relación con la inflación a nivel general, en relación con la canasta del jubilado, llegaron casi al 80%, a lo cual hay que sumarle el 20% que habían perdido el 18-19. Bien. Eugenio, vamos a incorporar a Adrián. Adrián Trocoli, adeguado provisionalista. Adrián, estás en línea. Mario, saluda. Gracias. Mario, ¿cómo estás vos? Hola, Eugenio. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Eugenio señaló recién que, en definitiva, estamos como en el 19. En diciembre se suspende de alguna forma el decreto, después vino la pandemia. ¿Leíste algo del megaproyecto? ¿Qué se puede decir? Mirá, hay una frase que es fantástica. Recién Eugenio decía que pasó esto. Bueno, utilizaron exactamente las mismas palabras, a eso me refería a la clase, que utilizó Fernández para, o que se sancionó la ley que le dio a Fernández los poderes para pagar los aumentos por decreto. Yo, yo honestamente creo que tiene alguna lógica, no lo podemos compartir, pero alguna lógica tiene que durante un pequeño periodo se dé por decreto, porque nadie, absolutamente nadie, tiene dudas de que esta ley de movilidad no sirve. Esto es así de sencillo. Entonces, la ley de movilidad hay que reemplazarla, hay que mejorarla. Es un hecho. Y hay que, quizás, en lo urgente, si uno toma las palabras de Caputo, es evitar que pierdan más las jubilaciones. Hasta ahí, qué sé yo, uno podría tener un poco de fe. Creo que eso podría no ser terrible, y sí, estoy absolutamente convencido de que la ley anterior da mal. La ley vigente va a dar, en marzo, un aumento que va a ser muy inferior a la inflación. Esto es, sin dudarlo. Entonces, yo me imagino este escenario. En diciembre, 20% de movilidad contra una inflación en el trimestre, más o menos 50%. Si esto se repite. Por supuesto, se puede arreglar con DNU, se puede dar un pago extraordinario, alguna cosa por el estilo. Pero podría preverse, podría preverse bien. No, esto me parece que esta delegación tiene algunos problemas. Entonces, esto es una parte. Este es un hecho, un problema, un problemón, que puede tener arreglo. Y esta podría ser una manera de arreglarse. Que estamos en emergencia, sin lugar a dudas. Sí, Eugenio, decime. No, un aporte. Hay una circunstancia muy particular. Cuando Fernández hizo ese disparate, las jubilaciones mínimas eran 233 dólares. Hoy son 105 dólares. Pero, fijate vos, algo que no se tiene en cuenta. Se trabaja con el Excel en la computadora. Pero, el día martes, los jubilados, los pensionados van a cobrar 105.000 pesos. Una pensión que tienen que pagar ese día, la pieza, sale 90.000 pesos. Y, ¿sabés cuál es el efecto de no pagarla? No es un juicio de salón. Es la valija en la calle. Digo, me parece que no se toma dimensión la crisis humanitaria en la cual se está viviendo. Los 55.000 pesos, inclusive, que se habla de incorporar, que darían a los 160 de diciembre. Recordemos que hubo una devaluación el día 13, que los 100 pesos que tenía el jubilado en el bolsillo se le convirtieron en 50. Entonces, digo, en el marco, me parece que estén en cuenta, coincido, obviamente, con Adrián, que se puede dar y demás. Pero, se apeló a que no vamos a mejorar las mínimas y las más altas van a... Esto es una mentira. Es decir, no hay más altas. Hay 2 millones restantes que están en 70 y pico de mil pesos, 74, 75.000 pesos de promedio. Y después quedan 500.000 que pueden estar 400, 700.000 pesos, pero no mueven a perímetro. Apenas tienen el nariz afuera del agua. Adrián, te lo pregunto, obviamente, como abogado, porque esto seguramente lo estás... Ya lo charlamos y estás, de alguna forma, tomando algún tipo de previsión. Pero, como están planteadas las cosas, hoy por hoy, la perspectiva es que aumente la litigiosidad. Por lo menos, aquellos que no van a ser beneficiados con un ajuste que conteste con la evolución de los precios o que sea igualitario con algunos, con esto de a los de la mínima más, a los de la máxima menos, aumenta, tarde o temprano, aumenta la litigiosidad. Sí, sin lugar a dudas. Yo quiero ser claro, yo tengo un poco de... O quiero tener un poco de esperanza de que quieran hacer las cosas bien, pero el límite de las cosas bien, el margen de las cosas bien, es acotado. Bueno, siguiendo lo que dijo el ministro de Economía, y poniéndole toda la buena fe del mundo, las intenciones son mantenerlos donde están. Que Eugenio diría, yo llego en el subsuelo, Eugenio dice abogado, ya hace rato. Digo, mal, mal, muy mal. Lo que la intención, si se quiere, del gobierno, en mi perspectiva es que no empeoren. Este es el concepto. Ahora, como vos decís, como decía recién Eugenio, un atraso del 50% sobre la verdadera, se fue sumando tanto que habría que darle un 100% de aumento. ¿Qué significa esto? Alguien tiene una jubilación mínima, no es para una jubilación media, no tiene ningún bono, ninguna cosa rara, 200.000 pesos tiene que pasar a cobrar un poco más de 400. Esto sería lo lógico para estar igual que en el 2017. Entonces, poder hacer esto es imposible para el gobierno llevar a estos volúmenes. La idea es, simplemente, que no estén peor, que no cobren cada vez menos. Este me parece el concepto. Entonces, recuperar el poder adquisitivo, lamentablemente, depende nuevamente de la Corte Suprema. Como vos me decías, sí, nosotros estamos haciendo cientos de juicios y los estamos dejando en la Corte a la espera de que resuelvan algo, porque lamentablemente los jugados inferiores han sacado barrabasadas. Entonces, esto es un problema de una justicia que no ha estado a la altura de las circunstancias, por ahora. Adrián, Eugenio, muchas gracias por acompañarnos durante todo el año. Les anticipo que no se van a librar de mí, porque dadas las circunstancias, dadas las circunstancias, por una cuestión de responsabilidad personal, vamos a seguir durante el verano en el aire. Así que, en la medida de las posibilidades, los iremos molestando para seguir reflejando esto, que es uno de los temas más sensibles en lo económico-social. Gracias por habernos acompañado. Y nuevamente, como ya lo dije la semana pasada, el mejor de los agüedios para ambos en este 2024. Igualmente, Mario, un abrazo grande. Cuando alcemos la copa, y esto se lo pido a todos los oyentes, el 31, acordémonos que hay 8 millones de argentinos, argentinas, que están padeciendo esto que hablábamos recién en el bloque con Mario. Adrián, un abrazo también. Un abrazo a ustedes, y aunque sean tiempos claramente difíciles, esperemos poder ver un poco de esperanza al final. Gracias. Bueno, ahí está el doctor Adrián Trócoli y el doctor Eugenio Semino. Nos estamos yendo.